Del lado débil imaginemos que el campo está trazado con un rombo en el medio y los dos puntos más lejanos entre sí trazan una línea que los une. Cuando la pelota está a la izquierda o a la derecha de esa línea imaginaria que determina el eje, eso se llama el lado fuerte. La defensa se llama el lado fuerte porque la defensa se va del lado que está la pelota. Entonces cuando nosotros tenemos la pelota del lado fuerte, en el lado débil Argentina pone una cobertura, una persona que espera que la pelota sabe que va a llegar ahí porque los buenos equipos atacan el lado débil.